Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Muy bien, y en Parlamentario TV estamos con la licenciada Patricia de Ferrari Rueda, que es la directora del ICAP. El ICAP es el Instituto de Capacitación Parlamentaria. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por estar en nuestro programa. Y bueno, nos gustaría que en principio usted le comente a los televidentes qué es el ICAP. Bueno, el ICAP, como su título es Instituto de Capacitación Parlamentaria, es un instituto que dentro de la Cámara ofrece la posibilidad de capacitar, de dar mejores herramientas de trabajo al personal que trabaja en la Cámara. Personal permanente o transitorio y a los asesores de los diputados. O sea, uno entiende que los diputados para poder generar su mejor trabajo necesitan de personas que estén muy capacitadas en todo lo que son técnicas legislativas, en lo que es la gestión legislativa, en lo que son los procedimientos legislativos, en todo lo que es el trabajo dentro de la Cámara, ¿no es cierto? En lo que es legislatura comparada, legislación comparada, perdón, en lo que es antecedentes. Cada proyecto que se trata, imagínense, con 45 comisiones, los diputados, sobre todo los que veníamos del interior, y no tenemos un conocimiento cabal de lo que pasa en el Congreso. El ICAP lo que hace es asesorar y poner en línea, en tema a todos, a los que ya están adentro, mejorando su conocimiento y capacidades, y sobre todo los que recién se incorporan. Entonces, perdón, dentro de eso hay varios programas. La diplomatura, que es, digamos, el programa más importante que ofrece el ICAP, se lo hace con, ha habido experiencias anteriores con otras universidades, pero la que certifica el conocimiento adquirido es la Universidad Nacional de Córdoba, que volvimos a firmar el convenio entre el presidente de la Cámara y el rector de la Universidad de Córdoba a comienzos de agosto. La diplomatura es de gestión legislativa. Entonces, ahí lo que se toma contacto con todo lo que es el trabajo interno para que un proyecto pase de proyecto a ley, y entonces eso lleva dos cuatrimestres. Y hemos firmado por dos cortes más, o sea, tenemos la 2016 y 2017, la 2017 y 2018. Esta vuelta, si bien certifica la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos el orgullo de decir que todos los docentes son de la casa. Entonces, estamos preparando, digamos, una suerte de posta de las personas que han conocido, que han formado parte histórica del Congreso, porque, entre otras cosas, cuando se ha perdido la mayoría automática, han vuelto a valorizarse hechos, costumbres, usos, antecedentes dentro de la Cámara que son muy importantes para zanjar distintas situaciones. Entonces, ese saber legislativo, ese saber propio de la casa, donde se hacen las leyes, es lo que se está transmitiendo hoy. Así que la verdad es que con esta diplomatura hemos tenido más de 400 inscriptos. Eso le iba a preguntar, ¿tienen muchos inscriptos? Muchos inscriptos. Fueron 400, más de 400, han quedado 355, y tuvimos que desdoblar las comisiones. O sea, tenemos dos comisiones a la mañana y dos comisiones a la tarde, reagrupados, además, de acuerdo a si es personal de la casa y si tiene estudios universitarios, para lo cual, lo que uno puede trabajar ya directamente en la cuestión legislativa, no necesita empezar por conceptos mucho más elementales. Y tenemos, y en más del 60%, es personal de la casa. Claro, eso le iba a preguntar. Es decir, esto no es solamente para el personal de la casa. Pueden acceder a estudiar la diplomatura gente que no está en el Congreso. Exactamente, que no está en el Congreso, que forman parte de la administración pública o público que simplemente quiere conocer por dentro cómo es el Congreso. Como esta es la Casa del Pueblo, más le podríamos estar prohibiendo la entrada a las personas que quieran capacitarse en lo que es una técnica y es una habilidad que no se conoce en cualquier parte, porque uno puede conocer los basamentos jurídicos o históricos de lo que es el Poder Legislativo. Ahora, cómo funciona y solamente se da en las casas donde las leyes se hacen, o sea, el Congreso o las legislaturas. Patricia, ¿y cuáles son las condiciones para poder ingresar y estudiar esta diplomatura? No, simplemente anotarse y en el momento en que se inscriben, que ahora, por supuesto, hay que esperar a la próxima Corte, quienes se inscriben, pasan después por una, o sea, tienen un acceso a Internet, ahí ponen todos sus datos y después los llaman desde ICAP para hacerles una entrevista personal. De esa manera pueden acomodar mejor a qué comisiones quieren ir, cuáles son las disponibilidades de horarios que tienen y demás. Y la diplomatura incluye seis seminarios generales por cada una de las materias y después cuatro generales y seis específicos. Entonces, acabamos de tener el primer seminario general que se llamó Acceso Equitativo a la Información Pública. Y entonces invitamos diputados de distintas corrientes políticas que planteen cómo fue su postura frente al proyecto y que, por supuesto, cuenten los argumentos y cuál fue la postura que se tuvo y por qué. Y después vinieron especialistas en el tema de Acceso a la Información Pública. Generalmente vienen académicos o gente de organizaciones no gubernamentales que tienen esa especialidad. ¿Hay que abonar alguna cuota? ¿Cómo es el tema? No, no, es totalmente gratuito. O sea, nosotros lo que tratamos de que se entienda es que es gratuito para quien asiste al curso, pero tiene costo para el Congreso. Entonces, para que la gente mantenga el compromiso inicial porque todo esto implica un esfuerzo. Entonces, lo que estamos tratando es que se entienda que no tenga costo para quien cursa la diplomatura no significa que sea gratis para el Congreso. Es un gran esfuerzo que se hace. La continuidad que ha tenido este programa habla muy bien de toda la predisposición que han tenido tanto las nuevas autoridades como las distintas áreas que han formado parte de la diplomatura. Porque tanto dirección de comisiones como en alguna medida también parte del sindicato han estado apoyando la diplomatura y es algo que es muy importante y muy querido y valorado por todos, digamos. Sí, 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 muy importante. Y ustedes están por lanzar el ICAP federal y el ICAP virtual. ¿En qué consiste? Bueno, son dos programas que implican la capacitación virtual, quiere decir que va a ser por internet y eso lo que tiene ese programa implica poder adquirir conocimientos y técnicas de redacción legislativa. Porque una cosa es el idioma que usamos habitualmente y otra cosa el idioma exigido para los proyectos de ley y los giros que tienen que tener en cuenta a la hora de ser redactados. Claro. Entonces, eso está previsto para consejos deliberantes, para legislaturas, para cualquiera que lo pueda hacer de interés y a distancia. Y también para periodistas. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros queremos, este es uno de los proyectos que tenemos, es ahondar en el tema del periodismo parlamentario, donde ustedes han sido realmente pioneros, pero nosotros vemos que por ahí hay algunas falencias que no son obviamente las que tienen ustedes, porque para eso fueron pioneros. No, no, pero claro. Pero en entender algunas cuestiones. Entonces, efectivamente, técnica de redacción de proyectos al alcance de cualquiera por internet. Después vamos a dar a conocer cómo es la modalidad y demás, pero no necesita presencia física. Claro. Hay un profesor que los va a estar asistiendo a través de internet. Y después el ICAP federal es un programa que es más ambicioso, porque es ir a donde nos requieren, que ya es una práctica habitual, pero que ya tenemos además muchos requerimientos para salir. Es decir, usted está hablando, se está refiriendo a legislaturas provinciales. A legislaturas provinciales y también consejos deliberantes. Consejos deliberantes, claro. Entonces, ahí lo que se les lleva es, bueno, esto que decíamos, técnicas de gestión legislativa en presupuesto y finanzas y también de gestos jurídicos, porque son las experiencias acopiadas dentro del Congreso y que no en todas las legislaturas o consejos las pueden tener. Las pueden, claro. Eso implica que sale un par de profesores a invitación de las legislaturas y se arregla con ellos qué modalidad quieren, porque algunos quieren un curso que dure cuatro semanas. Entonces, hay que ir cuatro veces. Otros que pretenden una charla de un día y de otro. Entonces, y de acuerdo al tema, es lo que más o menos uno va considerando. Y el ICAP federal es parte de las modalidades que se están considerando como programa, como sustento, para llevar la experiencia que se haga con la modernización, o sea, lo que es parlamento abierto. Todo eso tiene un pie importante en lo que es la modalidad del ICAP federal. Y hace poco hubo una reunión de distintas legislaturas del país para armar una red federal y hubo varios que dijeron, nosotros tenemos nuestro propio instituto porque fueron padrinos desde el ICAP federal. O sea, que la continuidad que ha mantenido el programa en el tiempo es realmente importante. Y ahora estamos lanzándolo. Las primeras salidas van a ser a Lincoln, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, hay Río Negro, está La Pampa, San Juan. O sea, hay muchas ya salidas pactadas y estamos ahora organizando y compatibilizando los horarios porque, bueno, también están los cursos que se dan acá. Bueno, cuenten con nosotros para todo lo que necesiten, ya sea en la revista, el parlamentario, acá en el programa de televisión y también en nuestro portal. Bueno, muchísimas gracias, ahí estaremos. Gracias, Patricia. Ha sido entonces Patricia de Ferrari Rueda, directora del ICAP, del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora.